dieta del limón baja 5 kilos en una semana jamás lo creerás hasta que tú misma lo veas lo prometido es deuda y varias personas me han pedido la receta mágica natural para bajar de peso por eso antes de continuar dale like al vídeo y escribe en los comentarios la palabra gracias para saber que estás interesado en el vídeo de bajar de peso con la dieta del limón así es hoy vamos a hacer la dieta del limón yo misma lo he preparado y lo he consumido y en 7 días bajé 5 kilos claro está si sigues todo al pie de la letra podrás bajar más kilos lo bueno de esta dieta es que el jugo de limón es bueno pero su cáscara es mejor y súper efectivo para bajar de peso la cáscara de limón tiene 15 veces más vitaminas que el propio jugo de limón para que ustedes se den cuenta y un ingrediente que ayuda a eliminar toda la grasa corporal y ayuda a adelgazar más fácilmente y muy muy rápido aparte es 100% natural y muy efectivo y es sólo una bebida muy fácil de preparar ahora sí les voy a decir cómo se hace esta mágica bebida para bajar hasta 5 kilos en una semana los ingredientes que necesitamos son cinco limones un litro de agua opcional miel procedimiento debemos cortarlos a la mitad exprimiendo solamente me voy a quedar con la cáscara nada más es decir sin el juguito las cáscaras las pondré en el litro de agua para que nos podamos tomar todo el día debemos hervir nuestros limones por 15 minutos para que saque bien todas sus propiedades adelgazantes una vez ya está preparada esta bebida la dejamos reposar y lo pondremos en la nevera si quieres puedes tomarlo calentito te sabrá un poco amargo no gustoso al principio pero esto es un sacrificio para poder bajar bastantes kilos en una semana esta bebida debe tomarse cinco veces al día por una semana al desayuno lo debes tomar media mañana almuerzo merienda y cero espero ver los resultados pronto dime en los comentarios si harás esta receta además dime desde qué país ves mis vídeos para agradecerte por seguir si llegaste hasta aquí déjame un comentario con el emoji sorprendido para saber que viste el vídeo hasta el final si tienes alguna duda déjala en los comentarios y rápidamente te responderemos comparte este vídeo porque hay muchas personas que necesitan saber esto sígueme las redes sociales que aparecen en este instante para que estés al tanto de todos nuestros remedios y recetas para bajar de peso somos doctor dieta